Muy buenos días con el politólogo Héctor Alvarenga. Sus consideraciones sobre este anuncio de esta precandidatura presidencial de la ex primera dama Ana García Hernández. Buen día. Buenos días, buenos días a todos en el estudio, a todo el pueblo de Ureño. Realmente consideramos que la candidatura de la ex primera dama viene a prácticamente abordar dos temas. Considero que podría ser que un grupo detrás de ella, de un grupo del Partido Nacional, que realmente no quiere darle paso a las nuevas generaciones y está queriendo permanecer a costa de lo que sea en el poder, están queriéndola lanzar. Y esto prácticamente podría ser el punto de fraccionamiento del Partido Nacional que lo llevaría a la situación en la que se encuentra el Partido Liberal. Pero más que todo, nosotros lamentamos, y si bien es cierto que la Constitución de la República garantiza un derecho a cada ciudadano a elegir y ser electo, a participar en política, pero en este caso hay que ver el trasfondo, que considero que grupos de poder que están detrás del lanzamiento de la ex primera dama estarían tratando de conseguir una cuota de poder, una cuota política para poder negociar una posible persecución penal en contra de ellos. Ahora, ¿no hay posibilidad de que ella logre alcanzar esa magistratura después de un proceso interno? Considero que ella no tiene el auge y creo que está siendo mal visto por algunos asesores del Partido Nacional que están queriendo ver la victimización que ella ya ha sufrido durante el proceso del expresidente Juan Orlando Hernández y esa victimización es un elemento en política para levantar un auge, pero en este momento no considero yo que pueda, que tendría un buen resultado. De hecho, considero que fraccionaría el Partido Nacional y llevaría prácticamente el Partido Nacional a un punto de quiebre al cual fue llevado el Partido Liberal y estaríamos entonces consiguiendo una división con esta candidatura. Para encontrar más contenido como este y de todo tipo, ¿qué estás esperando?